gratinado gratén de huevos pollo y queso un plato muy fácil de hacer ideal para toda la familia ahora mismo os enseño a prepararlo vamos a utilizar 8 huevos 2 cebollas pechuga de pollo unos 300 gramos otros 350 gramos de tomate frito un trozo de queso leche vamos a poner unos 400 gramos entre 400 y 500 40 gramos de harina de trigo o si queréis podéis utilizar maicena por si tenéis algún intolerante al gluten aceite de oliva virgen extra sal pimienta negra nuez moscada y orégano aplicamos una de las cebollas la ponemos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra cuando la cebolla ya se está dorando vamos a añadir el pollo que lo he cortado en trozos pequeños añadimos un poco de sal y de pimienta negra molida y vamos a cocinar el pollo y nada en unos minutos ya tenemos el pollo y la cebolla cocinada apagamos el fuego y reservamos ponemos los huevos en una cacerola en un cazo con agua y cuando comience a hervir los vamos a tener 8 minutos estos los tenía fuera de la nevera que depende de los fríos que estén puede tardar así en cocinarse en cocerse vamos a enfriar los pelamos y vamos a separar las claras de las yemas vamos a pelar los huevos están todavía calientes vamos a separar las claras de las yemas y ahora lo que he dicho antes y las claras las reservamos vamos a picar la carne podéis hacerlo con cualquier picadora yo por ser más rápido lo voy a hacer en la thermomix lo he puesto 6 segundos giro inverso y nada en velocidad 4 y como veis pues nada se me ha deshilachado el pollo que era lo que quería ahora vamos a incorporar las yemas cocidas y tomate frito lo he puesto igual giro inverso otro nada ahora no ha llegado ni a 6 unos 4 o 5 segundos y fijar ya se ha mezclado todo ya tenemos listo el relleno que vamos a utilizar ponemos en la base de una fuente hasta para el horno un par de cucharadas grandes soperas de tomate frito y ahora vamos a poner encima el pollo el pollo con las yemas de huevo lo tenemos puesto como veis he cambiado de fuente así lo vais a ver mejor en esta transparente y ahora encima vamos a poner las claras de huevo que teníamos reservadas vamos a presionar un poco las vamos poniendo ahí presionando un poco para que el hueco de la clara ahora picamos finamente la otra cebolla ponemos en un cazo o en una sartén el aceite de oliva virgen extra y vamos a añadir la cebolla picada vamos a cocinar la cebolla a fuego suave cuando la cebolla ya está cocinada que comienza a dorarse vamos a incorporar la harina y ahora vamos a freír bien la harina yo la hago con unas varillas pero podéis hacerlo con lo que os resulte más cómodo la harina tiene que estar muy bien cocinada ya la tenemos muy bien cocinada y ahora vamos ahí añadiendo la leche poco a poco y vamos mezclando y vamos mezclando un poco más de leche y mezclamos la leche y vamos a mezclar vamos mezclando le vamos a añadir un poco de orégano como una cucharada vamos a rallar un poco de nuez moscada y un poco de sal que no le habíamos puesto y continuamos mezclando y enseguida ya tenemos nuestra bechamel lista habéis visto lo rápido que se prepara y lo fácil que es de hacer veis la textura perfecta y ahora con la bechamel vamos a cubrir todo y ahora con la bechamel ya lo tenemos todo cubierto bien extendido y ahora vamos a rallar por encima el queso podéis poner el queso que os guste este es queso de oveja de levaza de jaén y es el que voy a utilizar así bien de queso a nosotros nos gusta con mucho queso y ahora lo vamos a meter en el horno que ya lo tenemos precalentado unos 5 minutos al máximo con el grill simplemente para gratinarlo por encima 5 minutos gratinándose y mirad que pinta ahora lo vamos a cortar y vemos que tal está por dentro riquísimo vamos a cortar y vamos a servir y ya solo nos queda disfrutar como veis sale para 4 raciones grandes o 6 más pequeñas queda riquísimo a los niños les encanta y muy fácil de hacer y además mucho más rápido que rellenar unos huevos ya habéis visto que se hace en una bola espero que haya gustado esta idea nos vemos en el siguiente vídeo y ya sabéis que mientras podéis consultar muchas más recetas tanto en este canal de youtube como en el blog www.cocinandoentreolivos.com nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de esta delicia de plato nos vemos en la siguiente receta muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!